A continuación, hablemos de salud mental. Salud Mental Hoy vamos a abordar un tema realmente de actualidad, porque las adicciones que han existido siempre, uno inmediatamente que piensa en adicción piensa en sustancias, es decir, piensa en alcohol, piensa en drogas, piensa en alguna sustancia a la cual la persona ha desarrollado una adicción. Pero en el momento actual, en adicciones, podemos hablar de una enorme cantidad de adicciones que no son necesariamente sustancias, son adicciones de carácter conductual. Las adicciones no se limitan a conductas generadas por el consumo incontrolable de sustancias. Tenemos, entre las que vamos a mencionar y vamos a estudiar y vamos a revisarles, el juego patológico, por ejemplo, la adicción al internet, la adicción a videojuegos en internet, compras compulsivas, lo que se llama oniomanía, esta compulsión por comprar, adicción al sexo, incluso se habla de adicción al trabajo, al ejercicio, a la comida, en fin. Todas estas tendrán algunos síntomas en común, es decir, comunes a todas las adicciones y esos síntomas los vamos a ir revisando uno por uno. Yo creo que deberíamos comenzar tal vez como una de las más frecuentes, yo que creo que afecta muchísimo a muchísimos padres de familia, y yo creo que también a adultos en este momento, que es el internet. Sí, yo creo que si bien se ha hecho una herramienta invaluable para un montón de actividades, también yo creo que en ciertas personas sí se cae en este problema de esta adicción comportamental. O sea, cuando evidentemente se van cumpliendo ciertas condiciones, como es dedicar gran parte del tiempo, por ejemplo, a eso, en desmedro de otro tipo de actividades, porque uno puede decir, por mi trabajo estoy revisando el internet, o por mi trabajo estoy haciendo tal cosa, pero evidentemente tiene que cumplir ciertos parámetros para entrar a este terreno de adicción. O sea, no seguir completamente todo el tiempo en lo mismo y descuidar otras actividades. Serían las cosas básicas. Algunos también consideran que es importante que se den síntomas de abstinencia, o sea, como que me hace falta. Un poco similando a las adicciones químicas, en las cuales la sustancia produce abstinencia si no se la consume. Aquí se diría que la persona siente esa necesidad de estar conectado al internet, por ejemplo, o a cualquiera de las otras adicciones que tú mencionabas someramente. Ahora, esta ansiedad, esta necesidad que sienten las personas, concretémonos en el asunto de estar utilizando el internet como fuente de satisfacción o de placer. Detrás de todas las adicciones sí tendríamos que señalar que existe el fenómeno de placer. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que hace justamente que se mantenga la conducta. Lo que hace que la sustancia o la conducta sea adictiva es que produce placer. Produce placer y uno desea revivir ese placer, estar bien con eso. A todo el mundo le gusta sentir cosas que son placenteras. Si vamos centrándonos, por ejemplo, en el fenómeno placer vinculado únicamente al internet, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo se produce que el internet nos produzca placer? Y ahí tenemos que hablar de un fenómeno social y cultural impresionante a nivel mundial, que es las redes sociales. Si uno ve el número de millones de gente que utiliza, por ejemplo, Facebook, que se ha convertido en una especie de escaparate a través del cual uno proyecta la vida de uno mismo y se entera de la vida de otras personas y pone fotos y pone comentarios y hace cosas en relación a lo que está viviendo a ese momento, ¿cómo eso produce placer? O sea, parecería como irracional de que me produzca placer el hecho de que yo ponga cosas que son incluso personales. Se ha hablado y hablaremos de los riesgos que existen al poner una enorme cantidad de información voluntariamente a disposición de una circunstancia llamada Facebook o cualquiera de las otras. Sí, yo creo, me atrevería a decir que el placer está dado no solo por poner toda la información, sino por ver qué otra información, quién ha puesto tal o cual cosa. Ahí viene... El entrar en la vida de otra persona. Ahí viene el qué es lo que produce placer. El Facebook tiene una cosita que es una mano así, en donde uno dice me gusta. Entonces, mientras más me gustas... Más me gustas, eso es más placer. Es más placentero. Te han tomado más en cuenta. Les gustó a mucha gente. Están de acuerdo, les gusta mucha gente. Le pareció chévere a tanta gente. He tenido tantas solicitudes de amistad. Y hay gente que tiene 7 mil amigos. Seguidores. Amigos a los cuales se llaman seguidores. Los amigos del Internet, en muchísimas personas, les produce la sensación de no estoy solo. Hay 7 mil gentes que me siguen. O sea, no estar solo, una sensación de una elevación de la autoestima. Les parece muy bien lo que yo pongo, tengo buenos comentarios. Yo creo que todo eso es satisfactorio para muchas gentes. Eso es lo que produce el placer. Y el placer es verificar cada determinado tiempo si es que leyeron o no leyeron las cosas que yo puse a disposición del Facebook. Entonces, tenemos estos muchachos que están constantemente revisando cuántos likes o gusta, me gustó, tienen. Porque eso les produce satisfacción. Ahí es donde se va configurando esa conducta adictiva. Van dejando a un lado una serie de actividades que deberían hacerlas. Y están buscando en su teléfono o en su computadora qué ha pasado. Cuáles son las últimas novedades. Exactamente. Es lo último que le han dicho o que ha dicho tal o cual persona. Exactamente. Y de ahí podríamos pasarnos a otra cosa que viene a través del Internet. Que son los juegos en línea. Los juegos en línea, ya no es que solamente, y hablaremos de los juegos de videojuegos que se utiliza a nivel personal en su computadora, lo demás. Pero los juegos en línea por Internet, estás con la sensación de la certeza de estar jugando simultáneamente con mucha gente. Con las cuales estás de una manera u otra compitiendo y unas veces ganando y otras perdiendo seguramente. Pero cada uno de estos juegos en línea, que son videojuegos en línea, tienen su manera de irte atrapando. Es decir, son niveles de dificultad que se van incrementando con el tiempo. Y el hecho de sobrepasar tal nivel o tal nivel o llegar a tal sitio y haber vencido a tantos y ser el único dentro de los 10 que está con un puntaje más alto, le resulta placentero. Exacto. Ahí viene la gratificación. La gratificación, exactamente. Y eso es adictivo. Ahora, yo creo que también como estas cosas funcionan de acuerdo al tipo de personalidad, de acuerdo a la forma de ser de la persona también. Tomamos en cuenta que los que más expuestos están son los adolescentes. Los adolescentes, exacto. Que están en formación. Están en un proceso de formación de su personalidad. Ahora sí, los más expuestos son los adolescentes y los que más desglasen son. Pero yo creo que es un fenómeno que se está generalizando, no solo en adolescentes, ¿no? Ah, no, no. Ahora está absolutamente... Pasémonos a otra cosa. Por ejemplo, hemos hablado de Facebook y de esto de videojuegos a nivel en línea. El WhatsApp. La famosa capacidad de estar en contacto con un montón de familiares. O sea, el WhatsApp de los primos, el WhatsApp de los tíos, el WhatsApp de los... La docena de grupos. El grupo de la floresta, el grupo de la universidad, etcétera, etcétera. Y de una manera u otra estás como... Interactuando. Interactuando. Es agradable saber de... Pucha, no le he visto al Pinta desde hace 50 años. Y qué bueno, estamos en contacto. Él vive en la Cochinchina, pero esta es una de las magias de esta cosa. Y es placentero y es agradable. Pero también te toma tiempo una cantidad de gente. Si tú ves en un bus cuánta gente está chequeando el internet o su teléfono celular o teléfono inteligente que le permite acceder a cosas como el WhatsApp, es brutal. Yo creo que es generalizado. Absolutamente. Más bien son pocos los que no están chequeando. Son raros en este momento. Raros los que no están chequeando, claro. Y generalmente se dan en momentos en donde la gente tiene Wi-Fi libre. Que ahora hay muchísimos sitios además. Llega la familia a almorzar en el restaurante, pero en el restaurante dice Wi-Fi libre. Y enseguida piden la clave. Rápidamente piden la clave. Y los cinco de la familia se buscan qué ha pasado, qué noticias hay, quién me ha escrito, quién me ha likeado, quién me ha gustado. En la última media hora posiblemente. Y no hablan nada en la mesa. Absolutamente. Hay familias que generan conductas que yo creo que son protectoras de estas. Y sé, no pasa en mi familia, pero sé de familias en donde la abuelita en los domingos pone una especie de canasto y todos los de la familia tienen que poner ahí el celular. Es la condición para entrar a la invitación. Exacto, porque si no, no se va a poder tener un almuerzo de diálogo, porque todo el mundo está revisando. Pero las abuelitas también están muchas incluidas en eso. Hay abuelitas incluidas, pero probablemente con menos intensidad que personas jóvenes. Sí, con menos intensidad, pero yo creo que también, quizás con una manera de combatir la soledad, de sentirse acompañada, de estar enterada de las cosas, también van incursionando a las personas ya de tercera edad. Sí, sí, me parece muy bien que lo sigan haciendo, pero ¿cuáles son las consecuencias negativas de esto? El rendimiento escolar, el rendimiento laboral, a nivel empresarial, las gentes funcionan menos, rinden mucho menos, porque están pendientes, su capacidad de atención está dividida entre las cosas que están haciendo, las cosas que están atendiendo, la clase que estoy recibiendo, el trabajo que tengo que hacer, lo que sea, y estar chequeando mi celular para ver si he tenido o no he tenido lecturas de lo que puse. Sí, algo más que me parece importante es ese aislamiento, se va fomentando el aislamiento. Estoy yo con mi teléfono, estoy yo con mi conexión a internet, y pueden estar sentadas cuatro gentes al lado mío que prácticamente no interactuó con ellas. Yo creo que ese cambio de conducta sí es preocupante, no solo las dificultades para trabajar. Estamos a las puertas de cambios conductuales y sociales importantes, porque hay mucha gente que realmente está casi convencida de que los 7 mil que tiene en el Facebook son sus amigos, que no necesita más amigos, que es cuestión de ponerse a chatear con un montón de gente y no existe esos sentimientos de tener que interactuar. Ahora, en términos de los jóvenes e incluso niños, porque en el momento actual lastimosamente a los niños también se les da tabletas o celulares, los niños ya no hacen deporte, los niños se pasan también chateando o jugando a través de sus celulares o de sus tabletas. Se ayudan grupos, se interactúan las tareas, se ayudan las tareas. Tiene su parte positiva, pero yo sí creo que vamos llegando a niveles exagerados. Tú decías, los cambios conductuales se vienen, yo creo que el extraordinario desarrollo de las comunicaciones está haciendo esto justamente. Y lo que hemos hablado muchas veces y lo que se sabía del desarrollo, del neurodesarrollo, yo creo que de aquí a poco ya tendremos que desechar muchos conceptos o incorporar otros conceptos por esta influencia de las redes sociales, del internet, de los teléfonos y todo eso. Bien, como ven es un tema realmente interesante el que estamos abordando el día de hoy. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes en un minuto. Te dio la bienvenida al nacer Estuvo ahí con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves a levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número 3 El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Bienvenidos nuevamente Estamos tratando el tema de las adicciones Y hemos iniciado con una de las adicciones que yo creo que está más desarrollada Yo tendría que señalar que no en toda la gente se desarrolla la adicción Pero se está convirtiendo en una conducta bastante común en la gente Para hablar de una adicción tendríamos que estar pensando De que en las personas que utilizan por ejemplo el internet y las redes sociales Hay una pérdida progresiva del control sobre ese celular O sobre el estar vigilando sus redes sociales Hasta llegar a un punto en donde ya no hay control Entonces no duermen No comen Están realmente perdiendo el control sobre este tipo de cosas Una pérdida progresiva del control Sobre el elemento que está generando la adicción Hasta llegar al descontrol Esto también lleva al descuido de las actividades habituales previas Las de carácter familiar, las de carácter laboral, académicas Las del tiempo libre No hacer ningún ejercicio Porque están haciendo este tipo de cosas Niños o jóvenes que necesitan hacer ejercicio Que parte de su desarrollo sería hacer ejercicio Están metidos en este tipo de adicciones Sí, uno de los temas importantes y preocupantes Es justamente lo que tú acabas de decir Es decir, el dedicar buena parte del tiempo Sea libre o no sea libre Pero buena parte del tiempo Estar pendiente de la comunicación Del teléfono, de la red social De la que está viendo Quién la ha descrito, quién no la ha escrito Y evidentemente eso va en desmedro de las tareas habituales Y la adicción se irá desarrollando Cuando empiece también a desarrollarse la ansiedad por no hacerlo Es una tragedia que se haya terminado la pila Y tener que buscar un cargador O esperar a que se cargue el teléfono Para ciertas personas Entonces ese momento en el cual está incomunicado Por así decirlo Pues genera gran ansiedad Y eso ya va constituyendo una parte fundamental De las conductas adictivas El problema este Como tú decías No es solo de cierto grupo etario Sino medio ya universal Y a nivel de todo el mundo Tanto es así que Los generadores de programas Para los teléfonos inteligentes O los celulares Que utilizan O que le ofertan a uno La posibilidad de tener redes sociales Como parte de su servicio Han generado lo que se llaman Las app O aplicaciones Para poder tener control Sabemos que de una manera u otra Estoy perdiendo el control Entonces Me bajo una aplicación Que me controla Es decir que me ayuda a decirme Ya has gastado ocho horas En el celular Estás teniendo demasiado tiempo En el celular Y estas aplicaciones Por ejemplo Lo que hacen Es que Si es que llega uno A determinado número de tiempo Que uno lo pone Es decir Yo voy a utilizar El teléfono celular Como fuente de acceso A redes sociales Durante dos horas al día Cuando llegan a esas dos horas Se bloquean Solito El teléfono bloquea La posibilidad De ingresar Y es impresionante La cantidad de gente Que empieza a desesperarse Porque el teléfono Le bloqueó O sea Inmediatamente Al día siguiente He sabido de casos Que le quitan la aplicación Que le estaba controlando Porque le genera angustia El que le hayan bloqueado Y yo hasta el otro día No voy a tener acceso A esas informaciones Eso entra también El lado contrario La parte comercial No te ofrece como gran cosa Redes sociales ilimitadas Claro Es parte del Venderte el teléfono Pues Entonces te pones Redes sociales ilimitadas Entonces para una persona Que está en el camino De la adicción Eso es fabuloso Claro Porque si es que te costaría Si es que te costaría Entonces a lo mejor Tienes mayor control Pero si es ilimitada Y no te cuesta Ni más ni menos Entonces bienvenido sea Pues dele adelante Y eso sí ya Genera Esa es una conducta Problemas Problemas Son conductas Que van a generar Muchas de ellas En adicciones En este tipo De adicciones comportamentales Que son como Se las denomina ahora ¿No? En cuanto En cuanto a Cómo Siguen funcionando Estos Estas aplicaciones De redes sociales Habíamos señalado El Facebook Por ejemplo Pone la posibilidad De que uno ponga Un like O me gusta Y hay otras Por ejemplo Hablamos también Del Whatsapp En el Whatsapp Es tan Perverso Yo diría Que El Whatsapp Le permite a uno Saber si la persona A la cual le envié El mensaje Lo leyó O no lo leyó Entonces Se genera incluso Conflictos Porque Me leíste A las 10 y 20 Y me estás contestando A las 6 de la tarde O sea Yo ya no te importo Para nada Pues Si te puedes aguantar 8, 12 horas Sin contestarme Es que Esta relación No va a ninguna parte Y peor aún Me has bloqueado O Le bloquea Esa es De la cabose No, no, no Es motivo de suicidio Eso Entonces Esos son Los Claro Se fomenta El control A la otra persona También Está viendo A qué horas Vio el mensaje A qué horas Se conectó Por última vez Con quién Estás en línea Y les comento Que felizmente La misma aplicación Le puede a uno Ofertar El hecho De que Usted No se informe De si le contestaron O no le contestaron O le leyeron O no le leyeron Entonces Está bloqueado Ese Ese elemento Y les garantizo Que pueden disminuir Muchísimo Los niveles de angustia Que eso genera Sí Yo creo que es una buena medida Porque claro Depende de cada persona También hay gente Que necesita Estar buscando Nuestros Controladores Necesitan estar buscando Qué hace su pareja Qué hace su amiga Qué hace sus hijos Entonces están viendo Ahora Existen condiciones Emocionales Que le vuelven A las personas Mucho más propensas O vulnerables A desarrollar adicciones Sí Trastornos de ansiedad Por ejemplo Entonces porque Esa ansiedad Se genera mucho más Si es que no están En su ritual Adictivo Si no están Haciendo la tarea Con su teléfono Con el internet O lo que sea Entonces eso En las personas Con trastornos De ansiedad Eso es bastante Más manifiesto La ansiedad Que genera El no poder Seguirlo haciendo Bueno El 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 Aspecto De Teléfonos Celulares Y redes sociales De una manera O otra Creo que Lo hemos Cubierto El internet También genera Otro tipo De adicciones Y es La de la Búsqueda De información La búsqueda De información Que mucha gente Cree que es Adquisición De conocimiento Entonces Busca tal tema Y le lleva a otro Y le lleva a otro Y Un Una planificación De buscar Tal o cual cosa Una información Sobre tal o cual Tema Que ahora Es muy común En las universidades En los colegios Enviar incluso Trabajos A través del internet Que La Maravilla Del internet Es Que nos Ofrece El acceso A fuentes De información Impresionantes Buenísimas Pero también Malísimas Hay una enorme Cantidad De basura Y hay fuentes Que son Confiables Pero el Hecho De que Algunas personas Se vuelven Adictas A buscar Información Les lleva a Encontrar Una especie De cadena Esta información Me llevó A buscar Esta Y esta Y esta Y se pasaron 12 horas De una cosa Que podrían haber Hecho En media hora Claro Porque Es lo que tú decías La búsqueda Esa La satisfacción Encontré Esto Otro Encontré Lo demás Y decía Esto ha estado Ligado Con tal cosa Entonces Ese gusto Que van cogiendo Pues claro Hace que se pase El tiempo Y sigan En lo mismo Y si es que Pretenden Suspender O si es que Les dicen Que suspendan Pues ya se quedan Con esa inquietud ¿Qué más me podía Encontrar Si estaba en tal sitio? ¿A dónde me iba a llevar eso? Entonces claro Ahí está justamente El comportamiento Adictivo Porque el que Busca información El que haga tarea Es todo Perfecto Es una fuente De información Importante Pero esta compulsión De estar Sigue Sigue En eso Esto lleva A uno A otro A otro Pues yo creo Que ahí empieza A darse el problema Y No es precisamente Parte del asunto De adicciones Pero Hay que tener cuidado En relación A lo que Uno Obtiene Del internet En términos De información No hay que Confundir Información Con conocimiento Si El internet Puede dar Mucha información Pero uno Debe tener Conocimiento Para discernir Si la información Es adecuada O no es adecuada Si es pertinente O no es pertinente Si es real O no es real Hay una cantidad Enorme De gente Que pone Basura En el internet Pero no por el hecho De estar en el internet Constituye una verdad Uno tiene que tener Conocimiento Para discernir De esa información Que he obtenido Cuál es relevante Cuál es verdadera Cuál realmente Me ha aportado Y cuál no Y ahí se entra En otro inconveniente Que es el tipo De información Que puede recibir Un niño O un adolescente Por ejemplo Que es algo Que los padres Deberíamos estar pendientes De que En qué página Están navegando Como se dice ahora Porque pueden haber Informaciones muy perjudiciales Dependiendo de la edad Del adolescente O del niño Que esté en eso Y claro Hay lo que decíamos Al inicio del programa Hay Una Donación Una exposición De información Personal Íntima De una manera Pues sin pudor Y casi yo diría Pero que le da Información A una serie De depredadores Depredadores sexuales Abusadores de niños Abusadores de adolescentes Que tienen información Y que acceden A comunicarse Con esas personas Esas niñas O esos jóvenes A través de esas redes Y asumir Personalidades O personajes Absolutamente falsos Pueden hacerse pasar Por una chica De 16 años Cuando es un señor De 36 Camionero Camino a Qué sé yo Potencial violador Potencial violador Desde luego Y la trata De personas En este momento A través de redes sociales Es una de las Preocupaciones Mundiales Es uno de los serios inconvenientes Y de los peligros Que tienen este tipo de cosas No solo del comportamiento Adictivo Que hemos estado Enfocando Sino esta serie De estos Son peligros Reales Para las personas Que están Involucradas En eso Bien Con esto Combinamos El día de hoy La primera parte Del programa De adicciones Conductuales Adicciones No a sustancias Y continuaremos Con el mismo tema La siguiente semana Les esperamos La siguiente semana Que sigamos Hablando de salud mental Hasta la próxima semana Buenos días Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos De sus autores